Al cerrar la puerta de mi cuarto Como dijo Jesús a sus discípulos En secreto estoy orando Mis palabras como un sacrificio Adhieren un lenguaje tan magnífico Que hasta el cielo van llegando Y subirá mi más profunda adoración Y llegará la fragancia de mi amor Como encienso que se eleva hasta tu trono Mi canción te exaltará Porque tú eres mi rey Y el aroma de mi adoración Se envolverá, oh Dios Y como incienso Perfumaré tu trono Al cerrar la puerta de mi cuarto Como dijo Jesús a sus discípulos En secreto estoy orando Mis palabras como un sacrificio Adhieren un lenguaje tan magnífico Que hasta el cielo van llegando Y subirá mi más profunda adoración Y llegará la fragancia de mi amor Como encienso que se eleva hasta tu trono Mi canción te exaltará Porque tú eres mi rey Y el aroma de mi adoración Envolverá, oh Dios Envolverá a Dios Y como encienso Perfumaré tu trono Como encienso que se eleva hasta tu trono Mi canción te exaltará Porque tú eres mi rey Y el aroma de mi adoración Y el aroma de mi adoración Envolverá a Dios Y como encienso Perfumaré tu trono Como encienso que se eleva hasta tu trono Mi canción te exaltará Porque tú eres mi rey Y el aroma de mi adoración Envolverá a Dios Y como encienso Perfumaré tu trono Y como encienso Perfumaré tu trono Y como encienso Perfumaré tu trono Y como encienso Y como encienso Perfumaré tu trono 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 Y como encienso Hermano Hoy cantemos juntos al Señor Adoremos su nombre en verdad Y reconozcamos quién es Dios Mostrémonos Demos de la gloria al Señor Y todos unidos sin boca Su presencia allí en este lugar Que su santo Espíritu se deje sentir Y seamos llenos de su gran poder Juntos busquemos Juntos luchemos Juntos y unidos estar Ya no más guerras No más contiendas Reconozcamos quién es el Señor Hermano Este es el momento de luchar Donde más unidos hay que estar Porque el enemigo acecha ya Vela de orar Estando firmes en el Señor Seguros que la adoración Que su santo Espíritu se deje sentir Y seamos llenos Y seamos llenos De su gran poder Juntos busquemos Juntos luchemos Juntos y unidos estar Juntos y unidos estar Ya no más guerras No más contiendas Reconozcamos quién es el Señor Hermano Este es el momento de luchar Donde más unidos estar Donde más unidos hay que estar Porque el enemigo acecha ya Vela de orar Estando firmes en el Señor Seguros que la adoración Le agrade siempre a nuestro Dios Que su santo Espíritu se deje sentir Y seamos llenos De su gran poder Juntos busquemos Juntos luchemos Juntos y unidos estar Ya no más guerras No más contiendas Juntos busquemos Juntos luchemos Juntos y unidos estar Ya no más guerras No más contiendas Reconozcamos quién es Reconozcamos quién es Reconozcamos quién es Reconozcamos quién es El Señor 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 ante tu presencia Estoy con una sincera inquietud Saber si realmente te amo ¿Cómo lo esperas tú? ¿Cómo lo esperas tú? Sé que las cosas secretas Pertenecen a ti Pertenecen a ti Pertenecen a ti Mi buen Dios ¿Hasta dónde llegará Tu sin igual misericordia Y tu profundo amor? Señor ante tu presencia Estoy con una sincera inquietud Saber si realmente te estoy adorando ¿Cómo lo esperas tú? ¿Cómo lo esperas tú? ¿Cómo lo quieres tú? Señor ante tu presencia Veo tantas diferencias En los que expresan Que te han conocido ¿Hasta dónde llegará Tu sin igual misericordia Y tu profundo amor? ¿Quién pudiera entender La sencillez de tus palabras Señor quien pudiera expresar Total gratitud por las dientes Llama de tu amor Mi Dios Muéstrame el secreto del perdón ¿Quién ve lo real De lo que encierra tu restauración? Señor quien pudiera entender Que lo más importante Es sanar el corazón De lo demás Son santos tus misterios Y aunque a veces no lo entiendo Solo sé Que tú conoces nuestro corazón Señor ¿Cómo lo esperas tú? ¿Cómo lo esperas tú? Señor quien pudiera expresar Total gratitud por las dientes Te llama de tu amor Te llama de tu amor ¿Cómo lo esperas tú? Que tú conoces nuestro corazón Y 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 conoces nuestro corazón Vuelve a mí, dejado todo, venga acá Vuelve a mí, por favor no corras más No te quiero dar mi mano, tenerte junto a mí Tengo grandes cosas, tengo grandes cosas para ti Vuelve a mí, dejado todo, venga acá Vuelve a mí, por favor no corras más No te quiero dar mi mano, tenerte junto a mí Tengo grandes cosas para ti Vuelve a mí, dejado todo, venga acá Vuelve a mí, por favor no corras más Yo te quiero dar mi mano, tenerte junto a mí Tengo grandes cosas para ti Tengo grandes cosas para ti No te quiero dar mi mano, tenerte junto a mí No te quiero dar mi mano, tenerte junto a mí Todo fue cambiando Yo cuando me entregué, me di por entero A Jesús mi Rey, Él cambió mi vida, mi corazón No soy como antes, Él me transformó Lo que antes yo hacía, no lo hago más Ahora vive Cristo en mi corazón Nunca antes yo había conocido, nunca antes yo había entendido Cuánto me amas tú, cuánto me amas tú Si tan cerca tú estás de nosotros Y no vemos que tu amor Solo quiere cambiar nuestro llanto en bendición Nunca antes, nunca antes, nunca antes yo había conocido Alguien como tu señor, nunca antes yo había entendido Cuánto me amas tú, cuánto me amas tú Si tan cerca tú estás de nosotros Si no vemos que tu amor Solo quiere cambiar nuestro llanto en bendición Todo es tan distinto, contigo señor Yo llenaste el vacío, llenaste el vacío De mi corazón Hoy tengo esperanza, ahora estoy feliz Gracias por amarme, como lo haces tú Nunca antes, nunca antes yo había conocido Nunca antes yo había conocido, cuánto me amas tú Si tan cerca tú estás de nosotros Si no vemos que tu amor Si no vemos que tu amor Solo quiere cambiar nuestro llanto en bendición Nunca antes yo había conocido, alguien como tu señor Nunca antes yo había entendido, cuánto me amas tú Si tan cerca tú estás de nosotros Si tan cerca tú estás de nosotros Si no vemos que tu amor Solo quiere cambiar nuestro llanto en bendición Antes yo había conocido, cuánto me amas tú No vemos que tu amor No vemos que tu amor No vemos que tu amor ¡Gracias! Tanto tiempo que busqué un amigo para conversar Que dialogara de todo lo que mi ser pueda enterrar Que conozca mis angustias, mi problema, mi dolor Que me ayude a enfrentar con gran valor mi situación Que al fin pueda tener Pero al fin lo encontré y al hablar cambió mi ser Tengo confianza en él Tengo confianza en él Pero al fin lo encontré y al hablar cambió mi ser Nunca más lo dejaré Ha llegado a ser en mí un verdadero amigo fiel Me acompaña donde quiera que yo necesite de él Nada puede apartarme de su ley y de su amor Con gran gozo es de alabarle con todo mi corazón Con todo mi corazón Pero al fin lo encontré y al hablar cambió mi ser Tengo confianza en él Tengo confianza en él Pero al fin lo encontré Pero al fin lo encontré y al hablar cambió mi ser Tengo confianza en él Tengo confianza en él Tengo confianza en él Pero al fin lo encontré y al hablar cambió mi ser Nunca más No me dejaré Y a la blanca que yo me hice Tengo confianza en él Pero al fin lo encontré Y a la blanca que yo me hice Nunca más No me dejaré No me dejaré Tratado Él se burlaron Fue azotado sin razón O a los ladrones Una pesada cruz en sus hombros pusieron Más se le embudeció No abrió su boca Él no dijo nada No abrió su alma Comenzó a caminar Rumbo a su muerte Llevando en su frente Llevando en su frente La vil corona La sangre por su rostro Descendía Mientras que el pueblo El pueblo Del dador de la vida se reía Fuiste condenado Fuiste crucificado Por aquel pueblo Por aquel pueblo malvado Que no tuvo compasión De ti Señor De ti Señor Oh mi Salvador Más sin embargo Tú les amabas Le dijiste al Padre Que los perdonara Llevando tú la culpa De la humanidad De la humanidad Derramando tu sangre En la cruz Por mí Aquellos clavos Que he traspasado Las manos del Señor Eran para mí El dolor que él sintió Siendo inocente Debí sufrirlo yo Era para mí Más él se ofreció Fuiste condenado Fuiste condenado Fuiste crucificado Por aquel pueblo malvado Que no tuvo compasión De mi Señor Oh mi Salvador Oh mi Salvador Más sin embargo Tú les amabas Le dijiste al Padre Que los perdonara Llevando tú la culpa De la humanidad De la humanidad Derramando tu sangre En la cruz Por mí Por mí Por mí De la humanidad Que no tuvo compasión De la humanidad 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 Después de la humanidad E---- De la humanidad De la humanidad De la humanidad Toda mi vida rindo a ti Señor Con todo el corazón Mi vida hoy quiero entregarte Tu amor me cautivó Y me abrazó hasta cambiarme Con todo el corazón Yo reconozco que tú eres Dios Y en mi confesión Toda mi vida rindo a ti Señor Con todo el corazón Quiero amarte sin medida Dios Lléname de ese amor que me sana Y me da seguridad Enseñame a vivir como tú Jesús lo harías Y hacerlo con todo el corazón Con todo el corazón Mi vida hoy quiero entregarte Tu amor me cautivó Y me abrazó hasta cambiarme Con todo el corazón Yo reconozco que tú eres Dios Si en mi confesión Si en mi confesión Toda mi vida rindo a ti Señor Con todo el corazón Con todo el corazón Quiero amarte sin medida Dios Lléname de ese amor Lléname de ese amor que me sana Lléname de ese amor que me sana Y me da seguridad Enseñame de ese amor que me sana Enseñame a vivir como tú Jesús lo harías Y hacerlo con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Yo te amaré Y hacerlo con todo el corazón Con todo el corazón